ahi esta me está cogiendo pica de sancube vamos a empezar a recoger para irnos de aquí para espantar los sancubes bueno vamos vamos a empezar a recoger porque la verdad del caso es que vinimos vinimos bien tarde para acá y a la hora como pueden notar está cambiando soy a esta hora antes estaba clarito todavía el cielo pero ya ya cambió eso vamos a recoger este regueto que traemos un par de cosas para acá me da pena con los chines porque los chines se van a perder los voy a tener que soltar se mueren como quieras sin oxígeno no creo que vaya a durar hasta mañana y yo dejé un reguero aquí que tengo que recoger luego porque estaba arreglando arreglando las líneas que estaban todas no creo que vaya a cerrar con todas las porquerías que tengo aquí si no voy a tener que montarlos y echarlos dentro del del cubo este ya definitivamente yo tengo que recoger el estómago con más calma después no creo que vaya a cerrar no quiero dejar basura tampoco aquí echarlo aquí en la bolsa tengo un par de cosas aquí que ya utilicé no quería dejar por el canto de palo que tenía adentro tengo espacio ahí demás no se me queda nada la tapita vamos a ver si esto cierra si no cierra voy a tener que ver con ok se supone que cierra ahí está cierra como está cerró mira lo que me queda aquí de chines no sé si me duren para mañana yo creo que se mueren sin oxígeno porque no tengo una bomba una pompita que le facilite aire eso voy a tener que dejarlo dejarlo ir y perdonarlo y aquí al hombre se la puedo salvar donde está la tapa al hombre se salvan se las puedo usar para otro día tenía aquí también estas son las las famosas sandworms ya están vivas todavía eso no va a durar más nada así que se las tiro a los pescados que se las coman nos llevamos la basura mi gente que esto es lo más que he solto a las personas y ya han visto dos o tres videos donde he llegado a los sitios y he recogido y he recogido la basura y la he echado a donde te pertenece y como también los vidrios eso yo también hago lo mismo yo me llevo mi basura mi gente recogerla quito esto vamos a recogerla a recoger esta caña la la yo creo que se me se me encajo recogela si es jala yo madrugaría mi gente